Para encima, para seguir cuando despega, abren paso cuando llegas con sol, hasta batallón, hasta batallón A la vez que una parrera, son mis parreras todas, dale vaya 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 múntala sin miedo, vaya vaya yo me quedo abierto con tu espalda, ya se amaba Te voy a quitar la rocalera, cuida con la rosadera, vaya vaya a ti te gusta mi asilón A mi también así que vaya vaya mano los dos Me las voy a llevarlas todas, un VIP, un VIP, ay Saluden aditivos, me tiran los selfies, say cheese Que sonríen las que ya les metí, es un VIP, un VIP, ay Saluden aditivos, me tiran los selfies, say cheese Que sonríen las que ya subidaron de mí Me gustan mucho las cabellas, las patricias, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kinder María, es mi primer amor, se llama Batalía Tengo una colombiana que me sigue todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me llore todavía Y la TPR que soy y está son mías Una dominicana que juega bombón Juega bombón Y la TPR que soy y está sonríe, es mi primer amor, 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 es mi primer amor Ellos fueron Kicks Studio Kicks.